Vamos a tener más detalles justamente sobre este video que se ha circulado, o que ha circulado en la red, mejor dicho, en las últimas horas. Y tenemos los detalles con Mabel Saucedo. Así es, compañeros, 52 calle Calzada Atanasio Zul de la zona 12 capitalina, lugar en donde nos encontramos. Este fue el lugar en donde se captaron las imágenes que ayer señalan un asalto a mano armada. Y es que esta es una calle de doble vía. Importante destacar también de que acá fue donde esos individuos no solamente amedrentaron con el arma de fuego, sino dispararon al aire para que las personas les entregaran específicamente sus perteneces, pero en específico el celular. ¿Qué dicen los peatones o las personas que transitan por este sector? No es la primera vez que se opera de esta forma. En general, todo esto está malísimo. La delincuencia no para. Independientemente de quién esté en el gobierno, todos ofrecen soluciones, pero lo único que se oye es que hablan, pero realmente no pasa nada. Y nosotros, lamentablemente, como pueblo, ¿qué nos queda? Aguantar, ¿verdad? Quien esté en el poder solo nos queda aguantar. ¿Usted ha sido víctima de asalto? Sí, he sido víctima. ¿Cuántas veces? Un par de veces, ¿verdad? Pero es mejor dar las cosas y seguir uno con vida que le quiten la vida a uno, ¿verdad? ¿En dónde han sido esos asaltos? En Ciudad Real y otro en la zona 9. ¿Y fue a mano armada? Una de las veces, sí. ¿Y las personas iban en moto, caminando? No, no, no. Yo en ese entonces me dedicaba a ser taxista. Me pidieron una carrera. Las personas que iban atrás de mí me encañonaron, me asaltaron y ya se fueron. Ahora la de la zona 9 sí fue a pie, pero sí a mano armada. ¿Características que tienen normalmente? Puros patojos, puros patojos, o sea, de aquellos de entre 18 y 20, 22 años más o menos. Doctor, don Alexander, ¿qué rutas toma usted para evitar estos asaltos? Trato de no salir de noche. No es lo más, lo que más puedo hacer, ¿verdad? Trato de no salir de noche, de hacer todo lo que tengan que hacer durante el día para evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque si es jodido de día, de noche es peor, ¿verdad? ¿A quiénes ve usted que son más afectados por el tema de asaltos? A las mujeres. Siento que afecta más a las mujeres. Con uno de hombre todavía se medio detienen, ¿verdad? No mucho, ¿verdad? Pero sí todavía la piensan, ¿verdad? Con las mujeres, no, ellas sí son. Pero el blanco más fácil, el más buscado, ¿verdad? ¿Y el tema de cuando se detienen así como en cruces como este o en semáforos? Ah, yo siento que ahí son más que todo los de las motos, ¿verdad? Pero también uno como piloto tiene que ver quién viene atrás de uno, ¿verdad? Porque sí, digamos que por mi trabajo también he visto cómo asaltan los de las motos, ¿verdad? Y el semáforo que se puede, pues, ellos aprovechan a hacer todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, lo importante es que la policía cuando uno quiere una emergencia no está. Entonces los asaltos también están muy seguidos. Entonces nosotros los que andamos a pie, pues, no tenemos seguridad y andamos con miedo. Entonces por los asaltos que hay, porque hay seguridad en el pueblo. Don Roberto, ¿usted ha sido víctima de asalto? Por la gracia de Dios, no. ¿Alguien cercano de usted? Ah, sí, yo tuve un sobrino, un nieto que sí lo asaltaron. Y él se defendió, pero menos mal que no le hicieron daño. ¿Dónde fue ese asalto? Ah, fue por ahí por el treo fue. ¿Y él en qué iba, caminando? Sí, él iba caminando. ¿Qué le quitaron? Pues él también no se le dejó y se libró. Se libró. Pero normalmente, ¿qué ha escuchado usted cuando se defiende en esos casos? Bueno, si la persona se defiende, la primera persona que tiene arma, lo mata uno. Entonces uno está en defensa también. Y como en realidad, pues, tenemos una ley aquí que solamente el delinquente puede cargar arma, pero el que anda decente no puede cargar. ¿Cómo se siente usted al saber que, por ejemplo, esta es una de las áreas que ayer fue asaltado? Pues me siento con miedo, porque quiera o no, da miedo cada vez que uno sale a la calle. Hay que comentarse a uno de Dios, porque estamos en un asunto muy crítico, muy desalmado. No hay leyes. Ley para el ladrón sí hay, pero para el ciudadano no. Muchas gracias. Esta es la opinión de algunos de los guatemaltecos. Otras personas, por cuestión de seguridad, prefirieron no hablar al respecto. Sin embargo, pues recordemos, 52 calle Calzada, Atanasioxul, de la zona 12 capitalina, lugar en donde se evidencia cómo automovilistas pudieron captar el momento en el que se da este asalto a mano armada. Sin embargo, estas personas delincuentes iban a bordo de una motocicleta, iban dos, al menos de los que se logra observar en las imágenes, y disparan al aire para amedrentar a sus víctimas. Situación similar a la que también se captó en el tránsito de la Calzada Atanasio el 23 de mayo, cuando se dieron a conocer también esas imágenes, en donde también esos asaltantes disparan al aire para amedrentar y con ello, pues también recibir las pertenencias de las personas que toman por atraco de esa cuenta. Pues esto es lo que se ha señalado, la inseguridad en estas calles vacías. Acá no hay semáforo, pero sí hay un cruce. Y también la cualidad que tiene es que es de doble vía. Situación entonces que también ayuda a que este tipo de delincuentes puedan movilizarse con mayor movilidad, ya que se presume que los que asaltaron ayer se fueron con rumbo a la zona 21. Bueno, parte de la información que tenemos en Cámara, Diego Ullín, regresamos con ustedes a los estudios centrales. Escuchábamos entonces la información respecto de lo ocurrido en ese lugar, Calzada Atanasio-Tzul, entre Calzada Atanasio-Tzul y Avenida Petapa, 52 calle. En ese lugar fue grabado este asalto a mano armada. Mucha precaución para las personas que transitan en ese lugar, pero sobre todo también evidentemente se espera la reacción de las autoridades, en este caso a través de la Policía Nacional Civil. Calzada Atanasio-Tzul